hoy un vídeo especial porque tengo algo muy especial que enseñaros gracias al apoyo de Motocenter Switch y de BMW Motorrad un momento esperado por todos una moto que capta la atención de todos y que genera mucha controversia unos cambios que hacen entrar en un nuevo concepto hoy en exclusiva para todos vosotros la nueva BMW GS 1300 y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a los amigos de Motocenter Switch, vamos a probar hoy la nueva GS 1300. Vení conmigo. ¡Suscríbete al canal! Una nueva imagen, una nueva tecnología y muchos, pero que muchos cambios. Nosotros probaremos el modelo Opción 719, otra Montana, una verdadera belleza. Tras recibir las correspondientes informaciones de los empleados de Motocenter Switch, nos pondríamos a los mandos de la nueva GS. Seríamos los primeros que lo haríamos. ¡Vanke, Phil Mals, Motocenter Switch! Bueno muchachos, pues vamos con la GS 1300. ¡Vamos a probarla! Bueno, pues vamos allá. Bueno, lo primero que se nota es que es mucho más bajita en comparación de las otras motos. Mucho más bajita. Alguien que no sea muy alto puede subirse perfectamente a la moto, tiene una distancia al suelo que no tiene nada que ver con las otras que es. Entonces, punto positivo para la gente que se quiera subir a ella y que se quiera pequeñito. A pesar de ser... Motor Boxter no tiene nada que ver. Motor mucho más deportivo. O por lo menos el tenido, es quizás. Impresionante. No tiene nada que ver con las anteriores GS, pero absolutamente nada que ver. De momento y me acabo de subir. Bueno, pues como decía y como acaba de decir el compañero de Motocenter Switch, soy el primer cliente que prueba la GS 1300 aquí. Con lo cual, lo primero a agradecer a Motocenter Switch la oportunidad de darme esta prueba al primero. Y el honor de poder probar la nueva GS 1300. Vamos lo primero a salir un poco a autopista para probar el Quick Sister. Al final del vídeo daré algunos datos técnicos, pero de momento, dado que teníamos poco tiempo por la gran demanda que había para probar la moto, os daré mis primeras impresiones. Más pequeña y compacta, más ligera y una posición de conducción algo más deportiva. La geometría ha cambiado y al tener el motor más adelantado, hace tener la sensación de ir más pegado a la carretera. El cambio automático o Quick Shifter es pura mantequilla y los frenos, sobre todo el delantero, es de una potencia totalmente espectacular. La entrada en curva, como si fueses por raíles, y en definitiva, la conducción es muy, pero que muy divertida. El asiento calefactable, al igual que los puños en tres niveles, el control de distancia y sensores de adelantamiento, la cúpula eléctrica y un largo etcétera, son algunas de las maravillas de esta moto. Pero dejemos de hablar y os dejo disfrutando de esta auténtica belleza. ¡Bienvenido es morir! ¡Bienvenido es royodo! Gracias por ver el video. 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 Con una cilindrada de 1300 centímetros cúbicos. Una potencia de 145 caballos. Un par de 149 newtons metro. Una velocidad máxima de más de 200 kilómetros por hora. Y un peso en seco de 237 kilos. Son datos suficientes para decir que nos encontramos ante un nuevo concepto de GS. Pero para más informaciones dejo en la descripción del video la ficha técnica de la moto. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, pues con esta bestia vamos a despedir el video. Espero que os haya gustado la prueba en exclusiva para vosotros. Si os ha gustado ya sabéis, darle al like y por favor suscribíos. ¡Suscríbete! Nos vemos como siempre el próximo miércoles porque hoy es domingo. Vídeo extra para presentar a esta belleza. ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete!